Jorge Luján, le quedan dos campeones del mundo a Panamá, uno de ellos es mano de piedra, un gran campeón por cierto, campeón absoluto en la división de peso ligero y este de peso gallo que es Jorge Luján. Jorge Luján es el tercer campeón mundial de peso gallo que tiene el boxeo panameño, el primero fue Panamá al Brown y el segundo fue Maravilla Pinder. Maravilla Pinder que destronó a Rafael Herrera y que perdió la corona en la primera exposición que hizo frente a Romeo Anaya de México. Ahora Roberto Rubaldino está tratando de reintegrar al boxeo mexicano el título de peso gallo reconocido por la Asociación Mundial y en caso de que lo consiga pues serán siete coronas mundiales las que tenga el boxeo mexicano. Una situación verdaderamente de auge increíble el momento de oro del boxeo mexicano pues ya actualmente con seis campeones mundiales y la posibilidad de uno más esta noche y es que Rubaldino responde a los pronósticos casi unánimes a su favor y al deseo al deseo de los aficionados que en gran cantidad han venido desde Reynosa, desde Laredo, de Ciudad Juárez, en fin, de una gran cantidad de ciudades al sur de la frontera, de las ciudades de la República Mexicana. Muy elegante, el panameño, Jorge Luján. Esta es su pelea profesional número 22. Rubaldino tiene 34 combates profesionales de los que ha perdido solamente dos y Luján también tiene solo dos derrotas. La mayor parte de los expertos achacaron la derrota de Alfonso Zamora frente a este Jorge Luján a una pues deficiente condición. La izquierda de Rubaldino y ahí está el referee panameño aplicándole la cuenta de protección al campeón del mundo. Se ríe así como despectivamente el panameño diciendo no fue caída de golpe, pero fue clarísimo el impacto con la mano izquierda de Roberto Rubaldino y por lo pronto ya ha sufrido una caída oficial este panameño campeón del mundo que expone por primera vez el título. Vamos a ver cómo sigue esta pelea, muy confiado, ahora va para adelante el tamaulipeco Roberto Rubaldino. Esta pelea está llegando al término de su primer episodio en términos ya de una gran emoción. Aquí los tenemos frente a frente en el segundo episodio de esta pelea quinta round. En guardia zurda y pantaloncillo negro el retador Roberto Rubaldino frente al panameño Jorge Luján. En un principio de su carrera Jorge Luján era manejado por Carlos Celeta, que es quien maneja los destinos de Roberto Durán, mano de piedra, campeón mundial de peso ligero. Ahora Jorge Luján es manejado por Aurelio Cortés y entrenado por Pedro Ortiz, Manhattan Kid, presionando el retador del chaparral de allá de Reinoja, Tamaulipas, Roberto Rubaldino. Ahí lo tiene usted. 118 libras, 53, 524. Trata de contenerlo ahí el panameño Jorge Luján. Se reía así con cierto dejo de ironía cuando su paisano, el referee, le estaba aplicando la cuenta de protección después de su caída en el primer episodio. Bueno, en la izquierda desembarcó ahí Roberto Rubaldino, quien está mostrando una gran velocidad de manos. Nito Treviño, que alguna vez tuvo oportunidad de llevar al campeonato mundial de peso ligero de Welters Jr. a Batling Torres, que en paz descanse, tiene la esperanza, la confianza de, hoy sí, a ser campeón del mundo a este sucupilo Roberto Rubaldino. Bien, bien desembarcó una buena derecha ahí, Jorge Luján, el de Colón, Panamá. La derecha de Rubaldino, después también la mano izquierda habilidosamente conectada de gancho. Es ahora el campeón del mundo el que retrocede hasta cerca de una esquina neutral, pero tiene la escopeta martillada y conecta ahí, sorprendiendo con ataque iniciado con la mano derecha y volvió a repetir la acción a Roberto Rubaldino. Otra vez, derecha, izquierda, de Jorge Luján desembarcando sobre el rostro del tamaulipeco, que se ve un poquito nervioso, quizá un poquito ansioso, pero mete ahí fuerte, con potencia, la izquierda, y en contestación un par de derechazos de parte de Jorge Luján, el campeón del mundo. Bien, de gancho y de ópera la mano izquierda de Roberto Rubaldino. Un hombre con 34. Señoras y señores, esta es la acción del tercer episodio. La abre con un buen golpe de izquierda el retador Roberto Rubaldino, guardia zurda, pantaloncillo negro, pero es habilidoso para ponerse fuera de la zona de peligro y para el contraataque el panameño Jorge Luján. Refugiado en una esquina neutral, el campeón del mundo, Jorge Luján, que sale sobre su costado derecho al hilo de las cuerdas, acosado, presionado, por el retador Rubaldino, a quien repele con par de golpes de derecha y haya un pequeño rocetón en torno del ojo izquierdo de Roberto Rubaldino. Es el tercer episodio, cuyo primer minuto está completándose ahora mismo. Muy hábil para el cabeceo el panameño Jorge Luján. Guantes mexicanos de 8 onzas. ¡Vamos, vamos, vamos! En corto, tirando, alternando abajo y arriba, Roberto Rubaldino, tratando de abrumar más que con potencia, con cantidad de golpes, a su adversario, el campeón del mundo. ¡Buena derecha logró Jorge Luján! Un hombre que luce una piochita apenas perceptible y un bigote. Se lleva a Jorge Luján. Un buen golpe de derecha, un swing más que un gancho de parte de su retador, Roberto Rubaldino. ¡No, no sabes ni para dónde tiras! Vuelve a conectar de gancho con la derecha, Roberto Rubaldino, que ataca disparando una luz de cuero sobre la humanidad del panameño. Jorge Luján que se engalla también y mete fuerte un par de golpes, izquierda y derecha, sobre la cara de su retador. La derecha otra vez de Jorge Luján, sorprendiendo a Roberto Rubaldino. Y decimos sorprendiendo porque generalmente el peleador espera que el contrario abra camino con la mano izquierda para después rematar con la derecha. Sin embargo, ya van varias veces que este Jorge Luján inicia ataque con la mano derecha, lo cual resulta sorpresivo, o ha resultado, mejor dicho, para Roberto Rubaldino. Queda medio minuto de acción en este tercer episodio. Esta pelea se la estaba yo guardando para una dedicatoria especial al gobernador de Tamaulipas, Enrique Cárdenas González, y se la dedico con todo cariño, nos dijo Rubaldino. Y por cierto, aquí a tres asientos de nosotros está don Enrique Cárdenas González, el gobernador de Tamaulipas, gran aficionado al boxeo. Los activos nuestros están en el cuarto episodio un aspirante lleno de ambición, Roberto Rubaldino de pantalón negro y guardia heterodoxa, guardia zurda, y el campeón, el panameño, de Colón, Jorge Luján. Un poquito desajustada hasta ahora la acción, muy disputada la pelea, hubo una caída oficial en el primer episodio que sufrió el campeón del mundo, Jorge Luján. Quedó flotando alguna duda sobre la legitimidad o la oficialidad, si puede decirse, de esa caída, pero la verdad es que entró clarísimo un golpe de izquierda del Tamaulipeco y se fue a la lona Jorge Luján. Cabezazo propinado por el panameño, fue bastante claro, como claro fue también el gesto de dolor y de protesta simultáneamente de parte de Roberto Rubaldino. Gancho derecho, bien logrado, oportuno, de parte de Luján, que vuelve a castigar con derecha de arriba, abajo, bajo un golpe de hachazo, un chop down, que dicen aquí en San Antonio, Texas. Apenas en su quinta pelea profesional, Jorge Luján le ganó al filipino Sócrates Batoto, que entonces estaba clasificado como uno de los mejores moscas del mundo. O sea que pintó bien desde el principio de su carrera este Jorge Luján. Ahí aprovecha Luján una ofensiva en la que quedó desbalanceado Roberto Rubaldino y logró una ráfaga, una serie de golpes, una combinación de izquierdas y derechas, pero volvió como usted puede apreciar, a ponerte a la carga raudo, veloz y decidido, el retador Roberto Rubaldino. La pelea está resultando tal como la calculaban en el campamento de Jorge Luján, en donde fue especialmente adiestrado durante sus entrenamientos para una pelea de trasteo, para una pelea defensiva, frente a un hombre de ofensiva desbordada, como esperaban a su retador Roberto Rubaldino esta noche. Buena izquierda, muy bien lograda por Jorge Luján. Golpe disparado con gran maestría, si usted quiere con no mucho poder porque no se ha distinguido por ser precisamente un gran ponchador, pero sí un peleador muy hábil, bien balanceada su ofensiva y su defensiva, este Jorge Luján. La acción corresponde al cuarto episodio de este pleito y el round está en sus últimas ya. Estuvimos observando durante el minuto de descanso para este que es el quinto round al panameño Jorge Luján y la verdad es que lo encontramos en una actitud muy tranquila, muy serena, reflejando una gran seguridad en sí mismo. Decíamos, es el quinto episodio y ahí está otra vez presionando, tratando de forzar las acciones con lo que desempeña pues adecuadamente su papel de retador Roberto Rubaldino en su invariable guardia zurda está prevaleciendo en esta pelea la regla del knockout automático, es decir, si alguno de los dos contendientes sufriera tres caídas en un solo episodio automáticamente quedaría derrotado ahí por knockout. a petición de los panameños recordamos ¡ay! que bien parro de ganchos de izquierda y ahora el remate de derecha de parte de Jorge Luján sobre un retador Roberto Rubaldino que está descuidando bastante su defensa por concentrarse o balancearse si usted quiere en forma acelerada hacia la ofensiva. Es duro, es difícil de conectar con solidez este Jorge Luján el manejador de Alfonso López pidió en su pelea de campeonato contra Guti Espadas que prevaleciera o mejor dicho que rigiera el knockout automático y con sus propias armas fueron ajusticiados porque Alfonso López cayó tres veces frente a Guti Espadas y así este le arrebató el campeonato mundial de peso mosca buena derecha buen golpe logrado por Roberto Rubaldino ahí se agachó con malas intenciones Jorge Luján buscando que se estrellara en su entrada en su ataque Rubaldino que acaba de llevarse dos, tres, cuatro, cinco buenos golpes de derecha de parte de Jorge Luján pero contraataca el mexicano y ahí en cortito volvió a conectarlo con la derecha por dentro el campeón mundial Jorge Luján la acción transcurre en la propia esquina del campeón del mundo ahí se recarga en las cuerdas está desbordado en su ataque Roberto Rubaldino y los dos cambian golpes en términos violentos y los dos dan y reciben casi en cantidades iguales en este momento de enorme emoción durante el quinto asalto de la pelea un pleito que está completando su primera tercera parte diez segundos para que suene la campana apenas perceptible el sonido del gom este es estimados amigos el sexto round de la pelea hubo emoción en el quinto cuando produjeron ese cambio de golpes en la propia esquina de Jorge Luján de pantalón blanco campeón mundial de peso gallo haciendo hoy la primera defensa de su título y sirviéndoles desde San Antonio Texas Televisa y quien no lo sabe Televisa caballeros es el mundial claro el mundial del fútbol que está ya a menos de dos meses y medio de su arranque en las canchas de Argentina ha tenido que hacer una pelea encimista en su mayor parte Roberto Rubaldino porque ahí es donde logra impedir o neutralizar los variadísimos recursos defensivos de Jorge Luján que reciamos y lo está demostrando una vez más es un peleador muy hábil en el contraataque tiene un gran sentido de la oportunidad para el contragolpe de refilón pasó ese izquierdazo por el ojo derecho del panameño que sale por piernas al hilo de las cuerdas de su propia esquina lo nulifica lo nulifica ahí en corto y golpea con la derecha Jorge Luján a un Roberto Rubaldino que apenas si se entera de los golpes del panameño porque va para adelante por sistema en un afán infinito de hacer lo suyo de hacer su parte buscando la corona mundial de peso gallo para él para Reynosa para Tamaulipas para el boxeo mexicano ya están en el último minuto de este sexto episodio al que le quedan exactamente 40 minutos de acción segundos de acción perdón imagínese es un run al que le quedaran 40 minutos buen golpe con la izquierda por abajo de Roberto Rubaldino pero que difícil que trabajo cuesta repetirle a este panameño habilísimo gran vista gran intuición defensiva Jorge Luján 20 segundos para que suene la campana bien con la mano izquierda Rubaldino pero con la derecha y ahí los va a sorprender la campana terminando el round sonó la campana este es amigos el séptimo episodio hay una pequeñísima cortada sobre el ojo izquierdo de Jorge Luján el hombre de pantalón blanco campeón del mundo que está haciendo hoy la primera defensa de su corona bravo bravo decidido Roberto Rubaldino el de pantalón negro le aplicaron pues suponemos que una solución de adrenalina al uno por mil que es lo permitido sobre el párpado izquierdo a Jorge Luján durante el minuto de descanso apenas perceptible ese pues pudiéramos llamarle ahora mismo solo un rasguño sobre el párpado izquierdo del panameño los dos se dieron bien con la mano derecha y ahí lo persigue y lo lleva de lado a lado del cuadrilátero Roberto Rubaldino a Jorge Luján bien ahí en corto aprovechando es donde menos posibilidades tiene de defenderse el panameño y no le da punto de reposo con un celo y con una gran determinación está encima de él Roberto Rubaldino están a la mitad exactamente a la mitad del séptimo episodio tiene que redoblar sus esfuerzos el campeón del mundo para tratar de contener a este pues digamos desbordado Roberto Rubaldino un retador que está enseñando que está demostrando palmariamente su gran deseo su determinación de conquistar esta noche la corona mundial de peso gallo está sangrando por la fosa nasal izquierda Roberto Rubaldino y también por la derecha hemorragia nasal del retador Roberto Rubaldino a estas alturas cuando transponen la frontera del minuto 2 en el séptimo episodio si usted quiere la acción no ha sido precisamente brillante lucida pero la pelea ha sido intensamente disputada castigos gordos si usted quiere también en algunos momentos pero hay emoción y hay una gran aurora de interés aquí sobre este cuadrilátero en el centro de convenciones de San Antonio Texas primera vez en la historia que San Antonio Texas tiene una pelea de campeonato del mundo y con que gran éxito de asistencia un lleno total amigos nuestros otra función de gran éxito de cronesa vaculeando cambiando abajo y arriba la trayectoria de sus golpes Roberto Rubaldino que entiende la emoción a todos los a frente en el octavo episodio bueno pues ahora tiene toda su coraza protectora de fuera casi toda ella el campeón mundial Jorge Luján y su desbordado retador Roberto Rubaldino un hombre que ha ido para adelante con una fe y con una constancia apoyado por supuesto en una espléndida condición física Roberto Rubaldino sacrificando quizá precisión y puntería en aras de una gran velocidad y sobre todo una ansiedad infinita de coronarse de vez en cuando contestaciones certeras secas de Jorge Luján pero el hombre que tiene la manija el hombre de la iniciativa del ataque de la presión y que falta hace decirlo si todo el mundo lo está viendo es Roberto Rubaldino a quien ahí recibió Jorge Luján con un peligroso gancho de derecha que contestó se cobró Rubaldino con un buen óper también de mano derecha tiene una gran querencia llevar la pelea muy cerca de su propia esquina en donde se encuentra ahora Jorge Luján quien sale sobre su costado derecho hasta la mitad de la distancia entre una esquina y la otra pero volvió a su propia esquina en donde conecta óper con la izquierda tratando de quitarse de encima el perruno ataque del tamaulipeco Roberto Rubaldino vaya si tiene un deseo infinito sin fronteras de victoria Roberto Rubaldino se están cumpliendo ahora dos minutos de este octavo episodio no le ha importado a Roberto Rubaldino exponerse a los contragolpes a los impactos recibiendo de su rival con tal de conectar lo suyo de llevar agua a su molino ha cesado la hemorragia nasal a estas alturas de Roberto Rubaldino no ha aumentado la proporción la magnitud del pequeñísimo percance el rasguño sobre el párpado izquierdo del campeón del mundo Jorge Luján el panameño de pantaloncillo blanco bien los dos se dieron con la izquierda Rubaldino con la derecha Jorge Luján 10 segundos para que venga la campana a poner punto final a este round número 8 esta pelea hasta el noveno episodio amigos nuestros de un total de 15 a que está señalada de pantalón negro y en guardia zurda el hombre que busca hoy una corona mundial Roberto Rubaldino frente al panameño Jorge Luján tercer campeón mundial gallo que tiene Panamá después de aquel legendario Panamal Brown que en su tiempo dijeron no quiso ver ni en retrato a Rodolfo Casanova y andando el tiempo después Maravilla Pinder que destronó a Rafael Herrera pero en su primera exposición fue a su vez destronado por Romeo Anaya sigue mostrándonos su gran intuición defensiva su indudable habilidad Jorge Luján maneja muy bien la distancia no ha podido impedir en muchas ocasiones que le vaya al cuerpo a cuerpo Roberto Rubaldino pero ha dejado constancia de que es un hombre inteligente sobre el ring el panameño Jorge Luján bien ahí dos veces que rapidez y que precisión la de la mano derecha del campeón del mundo pero que insistencia también la del retador Roberto Rubaldino que fue buscando la víscera hepática con su puño izquierdo y lo hundió bien profundo en las regiones blandas del panameño a veces llevado de su ansiedad se avienta de fea manera Roberto Rubaldino y falla y falla sus golpes pero quien le puede criticar o censurar que tenga un deseo enorme infinito incontrolable casi sobre acelerado en algunos momentos de ir hacia el objetivo y el objetivo es la victoria y la corona mundial el campeón del mundo y su retador subió la intensidad violacia en torno del loco izquierdo de Roberto Rubaldino y que buena derecha y otra más de Jorge Lucán y mete también la izquierda y repite con la derecha en el momento quizá más brillante positivo y feliz del campeón del mundo esta noche aquí en San Antonio Texas pero ahí está otra vez Rubaldino tomó un toro de Lidia que va adentro y una y otra vez y siempre y por sistema viene la campana a terminar el noveno aquí estamos amigos nuestros en el minuto de descanso y ahora repitiendo para ustedes acciones del round anterior que fue el noveno de la pelea cuando ya se anuncia que viene el 10 buen round fue este indudablemente para el panameño Jorge Lucán conectó golpes muy bien logrados de ambas manos y ahora se escuchó la campana y raudos respondieron el campeón del mundo y su retador para este round el décimo de la pelea ahí lo tiene usted todo el de frente el retador Roberto Rubaldino en guardia zurda y dándonos la espalda por el momento el campeón del mundo Jorge Lucán el referido un paisano de Jorge Lucán Serviotulio Lai esta es su séptima pelea de campeonato del mundo como referido para el panameño Serviotulio Lai un cambio de táctica de parte de Roberto Rubaldino que en lugar de atacar ahora espera y va por él con determinación el campeón del mundo acepta el desafío y le mete series de ganchos y uppers con la izquierda y allí en una esquina neutral está siendo vapuleado en este momento Roberto Rubaldino que recibe metralla en cantidades industriales trata de contestar pero es muy débil su intentona y le conecta duro con las manos la derecha sobre todo el campeón del mundo Jorge Luján un viraje táctico inesperado a estas alturas del décimo episodio serán instrucciones concretas de parte de la esquina de Roberto Rubaldino en donde están trabajando Mito Treviño y Lupe Reyes váyase a saber pero ahora reacciona reacciona ya reaccionó Roberto Rubaldino después de que se pasó un buen momento un largo rato de este décimo episodio en una esquina neutral recibiendo metralla en cantidades alarmantes de verdad se han cumplido ya dos minutos de este décimo episodio vuelve a lo suyo a lo que estuvo haciendo siempre atacar y atacar por sistema Roberto Rubaldino juega amarga fue triste esa experiencia ese experimento de querer cambiar de táctica esperando a Jorge Luján que ni tardo ni perezoso respondió al desafío y llevó una gran cantidad de agua a su molino y se ha crecido como usted puede ver y sigue metiendo las manos oscuro derechas e izquierdas por abajo y por arriba Jorge Luján sobre un Roberto Rubaldino que da la impresión de que está claudicando a estas alturas del décimo episodio empiezan a levantarse protuberancias en el rostro de Roberto Rubaldino cuando están por cumplirse solamente diez segundos ya de este décimo episodio que ha sido de gran desventaja para Roberto Rubaldino de gran éxito para Jorge Luján todo listo amigos nuestros para el undécimo episodio ahí se dejó escucharlo